de la ciudad de México. Varios hechos de violencia siguen causando preocupación e incertidumbre en varias regiones del país. Esta situación ocurre en medio de la polémica entre los gobernadores y el ministro del interior, precisamente por la delicada situación de orden público. Margarita, en Antioquia es crítica la situación por cuenta de varios hechos violentos. En ese departamento se han registrado graves hechos de orden público, entre esos el asesinato de un policía. Andrés Noreña, cuéntenos dónde ocurrió el ataque y qué dicen las autoridades frente a esta violencia. Andrés, televidentes, esto ocurrió en el municipio de Mutatá, esta es la puerta de entrada al Urabá antioqueño, esta mañana hubo un ataque armado en contra de una patrulla de la policía de tránsito y transporte, murió un policía infortunadamente y otro más debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, a un municipio vecino, pero no fue el único hecho violento, también en el norte, en el municipio de Yarumal fue detonada una carga explosiva de manera controlada que fue encontrada por las autoridades, gracias al aviso oportuno de los ciudadanos, de los habitantes de allí, de este municipio de norte de Antioquia, donde también se ha registrado en las últimas horas un panfleto, por lo menos la repartición de un panfleto en la comunidad que tiene también muy asustadas a las autoridades. Esto ha generado la respuesta airada, en este caso del gobernador de Antioquia, por la difícil situación de seguridad que atraviesa la región. A las cinco de la mañana, desconocidos dispararon contra un puesto de control de la Policía de Tránsito y Transportes en Mutatá, Urabá, Antioqueño. El patrullero Darwin Lloreda Zúñiga, con más de 15 años en la institución, murió producto de los disparos. Otro uniformado resultó herido. En la zona, hace presencia el Clan del Golfo. A una patrulla de policía que estaba atendiendo precisamente un tema de orden público, y allí muere uno de los miembros de este grupo que iba en moto, y otro resultó herido. Tengo la información de que el herido ha sido herido en una pierna. Este hecho se suma a la instalación de una carga con explosivos en la vía principal de acceso al municipio de Yarumá, al norte de Antioquia. El ejército responsabilizó al frente 36 de las disidencias de las FARC y detonó controladamente la carga esta mañana. Gracias a la información suministrada por la población civil, mediante trabajo de verificación en el perímetro del municipio de Yarumá, en el departamento de Antioquia, ubicaron cuatro artefactos explosivos improvisados. De manera inmediata, soldados del grupo de explosivos y demoliciones del batallón de artillería de campaña de la 4ta Brigada, junto con la Policía Nacional, acordonaron el eje vial donde los explosivos fueron abandonados para posteriormente ser destruidos de manera controlada. También en el norte, pero en Briseño, apareció este panfleto supuestamente de las disidencias de las FARC. En él imponen multas y normas como prohibiciones al chisme, al consumo de drogas, la fiesta hasta el amanecer, entre otras. Por todos estos hechos, el gobernador de Antioquia volvió a llamar la atención del gobierno nacional a propósito de la polémica con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por la paz total. Nosotros seguimos para adelante, es que esa es la obligación. Nosotros vamos para adelante los gobernadores, por el país, por las regiones, con el ministro Velasco o con otro ministro o contra el ministro Velasco, si él continúa, digamos, en esa actitud. El patrullero herido en el cruce de disparos en el municipio de Mutatá fue trasladado a Apartado, donde a esta hora es atendido. Gracias por ver el video.